Actualmente en Baja California Sur, existen directores que están condicionando Sobrayo, están condicionando la inscripción de los alumnos al pago de cuotas escolares en una franca violación al artículo tercero constitucional en una franca violación a la ley general de educación en una franca violación a los derechos humanos de los niños y los adolescentes de tener acceso a una educación gratuita y de calidad No podemos cerrar los ojos, no nos podemos quedar cerrados como si nada pasara No podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando vemos que madres de familia tienen que tomar la decisión de que sus hijos ya no acudan a los planteles educativos porque no tienen el recurso para cubrir esas cuotas En este sentido, el día de hoy presento un proyecto, proyecto de decreto Se adiciona en párrafo segundo el artículo 286 del Código Penal para el Estado de Baja California Sur Artículo único Se adiciona en párrafo segundo el artículo 286 del Código Penal para el Estado de Baja California Sur para quedar como sigue Artículo 286 Tratándose de aquellos casos en los que el servidor público exija por sí o por interpósita persona la entrega de alguna contraprestación en especie o efectivo o de donaciones o cuotas voluntarias en los planteles públicos de educación básica y media superior como condicionante o requisito para la inscripción, reinscripción, aplicación de exámenes o entrega de evaluaciones o documentos se le aplicará la pena de seis meses a dos años de prisión Transitorios El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur Segundo Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto Dado en la sala de comisiones El licenciado Armando Aguilar Paniagua del Congreso del Estado de Baja California Sur a los 16 días del mes de febrero del año 2016 Atentamente, Alfredo Zamora García, diputado